El 8 de diciembre de 2019 fue un día triste para el mundo del hip hop, la música y el entretenimiento en general. Con sólo 21 años de edad, Jared Higgins, mejor conocido como Juice World, falleció. La noticia surgió en las primeras horas del domingo e inmediatamente después amigos, fanáticos y famosos de todo el mundo acudieron a las redes sociales para compartir sus condolencias, entre ellos Lil Nas X, Drake, Murta Beats, Rich the Kid, Lil Pump, Cole Bennett, DJ Academics e incluso aquellos fuera del hip hop como Ninja, Marshmallow y más. En una lamentable coincidencia murió el mismo día que John Lennon, pero 19 años más joven. Y la gente está llorando sobre sus letras, algunas de las cuales, de una manera misteriosa, casi predijeron su prematuro fallecimiento. También hay un montón de teorías de conspiración que circulan en línea y afirman que Juice World sigue vivo. Y creo que más de uno, y me incluyo, desearía que este fuera el caso. Amigos, antes de empezar me gustaría dejar claro que no, a nadie le gusta hacer este tipo de vídeos y sinceramente no hay nada que disfrute menos que hablar de la muerte de alguien. Me parece que esto está llegando cada vez más lejos y es realmente triste ver que cada vez son raperos más jóvenes y con un futuro brillante, los que nos dejan. A pesar de que las causas de muerte de todos estos raperos son diferentes, en tan solo un par de años, el talento de artistas como Lil Pipp, XXXTentacion, Mac Miller, Nipsey Hussle y ahora Juice World ha sido truncado. Y de verdad espero que esta sea la última vez que hablo de la muerte de alguien joven que tenía un futuro prometedor y que apenas estaba despegando en su carrera. Eso es algo que sinceramente deseo para el siguiente año y para muchos años más. Después de que la noticia de la muerte de Juice World invadiera las redes sociales, muchos de ustedes me pidieron que hiciera un vídeo hablando sobre lo sucedido y como trato de hacerlo cada vez que lamentablemente alguien muere, este será un vídeo homenaje a su vida, carrera y el impacto que ha tenido en toda una generación. Y espero que sirva para los que no conocían a este increíble artista, tengan la oportunidad de saber quién era y para que sus fanáticos lo recuerden como el ser humano bueno y talentoso que las personas que tuvieron la oportunidad de estar cerca de él, conocerlo o trabajar con él, describen en varios mensajes, los cuales han compartido en redes sociales después de que se hiciera pública esta pérdida. Así es que sin más, comencemos con este vídeo homenaje. El nombre real de Juice World era Jared Higgins y nació el 2 de diciembre de 1998 en Chicago, Illinois. Y un año después de su nacimiento, su familia se mudó a los suburbios del sur del área de Humboldt. El año pasado en su cumpleaños subió a Instagram una de las pocas publicaciones disponibles sobre su infancia. Esta fotografía en donde escribió, todavía tengo la misma expresión facial desviada mientras miro el mundo. Bendecido al ver 20, oren por ver muchos más. Sus padres se separaron cuando él todavía era un niño pequeño y de ahí en adelante él y su hermano mayor solo verían a su papá de vez en cuando. Ambos vivían con su madre y en su mayoría ella los educó sola. Le dijo a Billboard, no tenía ningún hombre que me diera ningún tipo de orientación. Mi padre no estaba en mi vida así. Constantemente le agradecería a su madre por su arduo trabajo en criarlo. Ella era muy religiosa y le prohibía escuchar música rap. Él le dijo a Complex, mi madre era muy conservadora, con mías viejas y grandemente cristianas. Aprendió a tocar el piano desde pequeño y después aprendió a tocar la guitarra, la trompeta y la batería de la que se enamoró inicialmente a través de Guitar Hero. También disfrutaba jugando Tony Hawk Pro Skater y a través de los videojuegos es que conoció la música rock y se interesó en artistas como Panicata Disco, Black Sabbath, Follow Boy, Billie Idol, Paramore, Black Veil Brides, Senses Fail, Bullet For My Valentine y más. El crecer con acceso a internet le permitió al joven Jared explorar una gran variedad de nuevos géneros musicales. En quinto grado se enamoró por primera vez de una chica que estaba obsesionada con la música emo. Naturalmente esto hizo que su interés en este género musical aumentara. Contra los deseos de su madre, el joven Jared comenzó a descubrir más sonidos urbanos que le presentaron su hermano y su primo. Comenzó a escuchar artistas de rap como GZ, Gucci Mane, Big Sean y Lil Wayne, pero sus intereses personales lo condujeron a otros artistas de Chicago como Chief Kid, Lil Durk y Kanye West. Y 808 & Heartbreaks se convirtió en uno de sus álbumes favoritos de todos los tiempos. No pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a experimentar con otras drogas de las que estaba aprendiendo a través de la música. Empezó a hacer freestyles con sus amigos y para el sexto o séptimo grado estaba escribiendo sus propias letras y sacando rimas a la hora del almuerzo. Asistió a la escuela Homewood Flussmore High School y fue ahí en su segundo año de preparatoria que comenzó a tomar el rap en serio. Le dijo a la revista elevator, Solía hacer esa mierda de estilo libre por diversión, pero mis amigos comenzaron a decirme que podía hacer esta mierda de verdad. Así es que comencé a tomarla en serio cuando tenía 16 años. La preparatoria también le abrió la puerta a nuevas experiencias. Mientras sus amigos fumaban marihuana, él comenzó a tomar Percocets y Xanax. Una droga que en ese momento Juice admitió que ni siquiera era cool, pero le gustaba la manera en que lo hacía sentir. Inicialmente rapeaba bajo el nombre de Juice the Kid y para ese nombre se inspiró en uno de los grandes. Declaró, Solía tener un corte de pelo de Juice, como el de Tupac de la película Juice. Eso también fue más o menos en el tiempo en el que comencé a rapear de verdad y estaba pensando en nombres y dije, iré con Juice, porque tengo el corte de pelo de la película Juice. Era lo suficientemente cursi como para funcionar. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de dónde vino la palabra World. Sólo estaba tratando de ser creativo. Sus primeras grabaciones las hizo a través de su iPhone y comenzó a subirlas a Soundcloud en 2015. Las pistas incluyeron Make it There, Lost My Mind y su primer lanzamiento Forever, que ahora cuenta con más de 4.7 millones de transmisiones. Con su carrera musical comenzando a ser prometedora, había perdido todo interés en ir a la universidad. Durante la preparatoria siguió grabando y lanzando música, pero su dedicación tomaría tiempo en dar frutos. Así es que mientras esto pasaba, trabajó en una fábrica por un corto periodo de tiempo. Pero rápidamente se dio cuenta de que este no era el tipo de futuro que quería para él mismo y eventualmente sería despedido. Hablando sobre este tiempo, dijo, Hermano, esa fue horrible. Lo odiaba. 9 a 5 no era para mí en absoluto. La gente ahí pierde la razón y me entristeció porque había personas ahí que han estado haciendo esa durante más de 20 años. Durante su último año en la preparatoria, uno de los videos de Juice terminó obteniendo 10 mil vistas. Ese fue el primer momento en el que sintió que lo había logrado. Comenzó a trabajar con el productor Nick Mira después de unirse al colectivo Internet Money. Juice dijo que Mira fue una de las primeras personas en ayudarlo a mejorar como artista y juntos crearon la canción Too Much Cash. Pero la canción que cambiaría todo para Juice World fue por supuesto, Lucid Dreams, una canción que solo grabó en 15 minutos y cuyas letras se han cantado en todo el mundo. Después de subirla a SoundCloud, la pista encontró una audiencia inmediatamente y alcanzó 2 millones de transmisiones. A partir de eso comenzaron a llegar las ofertas de los diferentes sellos discográficos y Juice finalmente firmó con Interscope en un acuerdo reportado de 3 millones de dólares. En 2017, el mundo vio el primer EP de 3 canciones de Juice World, Nothing's Different con el lanzamiento oficial de Lucid Dreams y All Girls Are The Same. Después de eso comenzó a trabajar con personas como Lil Yusivert, Cole Bennett en Lyrical Lemonade y actuaría en Jimmy Kimmel. No pasó mucho tiempo antes de que fuera nominado para el Premio BET al Mejor Artista Nuevo de Hip Hop y un premio de los MTV Video Music Awards. Ganó un premio Billboard a Mejor Artista Nuevo y estuvo de gira con Nicki Minaj. Hizo una colaboración con Lil Yusivert y sacó dos álbumes de estudio, Goodbye y Good Riddance y Dead Race for Love. También estaba la pista Legends que probablemente pasará la historia después de su fallecimiento. En su canción de 2018 Too Soon EP le hizo un tributo a Lil Pip y XXX Tentacion en donde rapeó ¿Cuál es el club de los 27? No vamos a superar los 21. ¿Cómo no acabas de acabar con un ex? ¿Cómo no acabas de acabar con un peep? Aprende de los errores de la gente. Aprende de los desayunos de la gente. Juice también rapeó sobre su propio uso de drogas y se hizo llamar Codeine Covain. En su canción de 2018 Waiting for the Drugs to Hit Me, Juice rapeó, Codeine en mi taza, la llevó a todas las ciudades. En las entrevistas, Juice WRLD hablaba sobre su historial de consumo de drogas y sobre sus avances hacia la sobriedad. Yo diría a mí que quedara tan lejos de las drogas que sea posible. En una entrevista de 2019 con la revista NME, el escritor del artículo Jordan Bassett señaló que Juice WRLD hizo estos comentarios mientras bebía, y cito, un brebaje casero de Sprite que sigue rellenando alarmantemente con Listerine real. Ahí declaró, Las drogas pueden arruinar toda tu vida. Si no te matan, pueden dejarte en trance por el resto de tu vida. La mayoría de los raperos rapean sobre drogarse y sentirse bien, pero yo hablo del lado bueno y del lado malo, solo para arrojar algo de luz sobre el lado negativo. El 2 de diciembre de 2019, Juice celebró llegar a su cumpleaños número 21. Seis días después, el 8 de diciembre de 2019, mientras volaba en un avión privado de Los Ángeles a Chicago, pudimos ver el último video conocido de él con vida en donde parecía feliz. Lo que ahora sabemos es que los federales habían estado observando al joven rapero y su séquito durante más de un mes, y el piloto del avión les informó sobre la posibilidad de que hubiera armas en el avión. Algunos testigos declararon que en lo que parecía ser un acto para evitar cargos por posesión de drogas, Juice WRLD fue visto tomándose varias píldoras desconocidas. Aparentemente, esto resultó en una convulsión y a pesar de los esfuerzos de los paramédicos para revivirlo, fue declarado muerto a las 3.14 am en el Advocate Christ Medical Center de Oak Lawn, en Illinois. Y a pesar de que ya se le practicó una autopsia, la causa de la muerte aún está pendiente. La oficina del médico forense del condado de Cook anunció el lunes en un comunicado que se requieren estudios adicionales para establecer las causas y la forma de la muerte del artista de 21 años. En el avión también se encontró una botella de jarabe para la tos con codeína y 31 kilos de marihuana escondidos en las maletas. El mundo se despertó el domingo por la mañana con la trágica noticia y amigos, fanáticos y famosos acudieron a las redes sociales para compartir sus condolencias. Una de las reacciones más trágicas y conmovedoras fue la de su amigo cercano y colaborador, Ski Mask The Slum God. Sus tuits son especialmente tristes sabiendo que ya ha pasado por esto, ya que él también era uno de los mejores amigos de toda la vida de XXXTentacion. Ski Mask tuiteó una reacción inicial con un No, seguido de Hermano, en este punto llévame a mí también. No puede estar muerto. Siguen quitándome a mis hermanos. También publicó una foto de ellos haciendo FaceTime. No se puede no estar triste por Ski Mask. De verdad este hombre ha perdido a sus mejores amigos en muy poco tiempo. Esperemos que encuentre resignación pronto. DJ Academics estuvo extremadamente activo en las redes sociales, manteniéndonos a todos informados y compartiendo su dolor. De nuevo su tuit inicial decía No, seguido de Descansa en paz, Juice. Se suponía que me iba a ver con él este fin de semana. Me siento tan culpable de que en nuestra última llamada telefónica le dije que le volvería a llamar y no lo hice porque dije que te vería este fin de semana. Descansa en paz, Juice World. Compartió sus condolencias con su amigo Ski Mask y publicó una foto de los dos juntos. Y nos dio algunas ideas sobre cómo lidiar con toda esta pérdida. Él tuiteó Estoy de acuerdo con lo que dice DJ Academics, pero creo que es difícil ayudar a todos los fans de un artista que fallece. Creo que esto es algo que tiene que comenzar desde arriba. Con los artistas y las celebridades. Ellos necesitan tener personas a su alrededor que los mantengan sanos y eviten que recurran al abuso de sustancias. Yo claramente no tengo idea de cómo es la vida de una de estas celebridades que constantemente están viajando y presentándose en conciertos y cambiando de ciudades, horarios, climas. Entiendo que puede ser demasiado desgastante y creo que es justo por eso que necesitan un buen equipo que los mantenga sanos. Academics tenía más que decir antes de que terminara la noche y publicó los últimos clips conocidos de Juice WRLD y cerró con Hoy fue un muy mal día. Otro de los amigos y colaboradores cercanos de Juice WRLD era Cole Bennett. Ambos habían trabajado en muchos proyectos juntos. El más especial fue el video musical de Lucid Dreams, el cual dirigió Cole y al momento de esta grabación tiene más de 400 millones de visitas. Cole comentó tanto en Instagram como en Twitter diciendo En sus Instagram Stories publicó Uno de mis recuerdos favoritos con Juice fue cuando estábamos juntos en Europa y nuestras habitaciones de hotel siempre estarían una al lado de la otra. Lo único que veía en la televisión era el canal de éxitos musicales porque era lo único en inglés en la televisión y ponían Lucid Dreams todas las mañanas. Y yo golpeaba la pared cada vez y le gritaba y le decía ¿Escuchas esa mierda? Y él golpeaba la pared y gritaba cada vez. Claro que sí. Cole también publicó algunos videos y fotos en donde compartió su tiempo juntos. Como dije, esta noticia fue fuerte e impactó a toda la comunidad de Hip Hop. Lil Yari escribió En el Lichopa puso Lil Pump escribió en Twitter Descansa en Fast Juice, no puedo creer que esto haya pasado. Morta Beats tuiteó Se fue muy pronto, descansa bro y publicó un video de los dos en el estudio juntos. Drake dijo esto a través de Instagram Me gustaría ver a todos los jóvenes talentos vivir más. Odio despertar y escuchar otra historia llena de bendiciones que se interrumpió. Juju Smith Shuster compartió un video de él en el escenario con Juice y escribió Ni siquiera sé por dónde empezar, pero este hombre me ayudó mucho en la vida Y el hecho de que ya no está aquí me mata Mi artista favorito, hombre Literalmente me sentí como ayer cuando estábamos detrás del escenario hablando de videojuegos Y tú jugando Dead Row en un PSP Siempre voy a poner en alto tu música, hermano Gracias por todos los buenos recuerdos Descansa tranquilo, King Juice Trippie Red publicó una foto de los dos haciendo FaceTime y la tituló Para ser honesto, odio un poco la vida Sinceramente estoy tan harto y cansado de esta mierda La cuenta de Twitter de Lil Pip que suponemos que ahora está a cargo de su familia Escribió una publicación que decía Esto es absolutamente desgarrador Enviamos nuestro amor y fortaleza a la familia de este joven Sepan que estamos con ustedes Y si podemos hacer algo para ayudarlos, infórmenos Los sentimos mucho Lil Nas X tuiteó Descansen past juice Qué triste la frecuencia con que esto está sucediéndole últimamente a talentosos artistas emergentes Mick Mill publicó una foto de los dos en su Instagram y escribió Esto es increíble Rich The Kid escribió No, no es posible No Juice World Alguien diga que esto no es real Ninja tuiteó Despertar con el fallecimiento de Juice World a causa de una convulsión Yo amaba su música y él fue mi artista más escuchado en 2019 Estoy desconsolado Mi amor está con su familia y seres queridos Demasiado pronto, hombre Su segundo tweet decía Dedicando la transmisión de esta noche a Juice Realmente me encantaba tu música y sé que no nos conocimos personalmente Pero espero que descanses en paz Y su último tweet decía Encuentra a los que te aman cuando estás vivo Marshmallow también comentó al respecto en Twitter en donde puso Estuvimos juntos hace unas semanas Se suponía que íbamos a pasar el rato el viernes Esto no parece real, te voy a extrañar Hombre, no lo puedo creer Nard War posteó un video de él entrevistando a Juice hace no mucho Gracias por mucho Juice World Keep on rockin' in a free world And do do lu do 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 El título decía Es muy triste escuchar esta noticia Te echaremos de menos Que en paz descanse Juice World Ellie Goulding colaboró con Juice World en su canción Hate Me Y tuiteó No puedo creerlo Eras un alma tan dulce Siempre recordaré conocerte a ti y a tu familia en el set del video Y pensar en los cercanos que eran Tenías mucho más por recorrer Recién estabas comenzando Te echaremos de menos Juice Chance the Rapper también publicó lo siguiente Millones de personas no solo en Chicago Sino en todo el mundo están sufriendo por esto Y no saben qué hacer con eso Lo siento Te quiero Y que Dios bendiga tu alma Seth tuiteó Realmente conmocionado y triste al descubrir que Juice World murió Y tan joven también Un recordatorio de que la vida puede terminar en cualquier momento Sean amables unos con otros Y la lista sigue y sigue Y sin duda no hay una persona que no haya sido tocada de alguna manera por su música Sus letras, su arte y su talento Este hombre se conectaba con su audiencia Y rapeaba sobre la depresión, las adicciones, la angustia Y temas que a menudo se pasan por alto en el hip hop Y es triste y realmente trágico que a pesar de su propia conciencia Y miedo al consumo de drogas y a morir a una edad temprana El mundo pierda un talento tan brillante y tan joven En una era en la que ya hemos perdido demasiados artistas Como lo dije en la intro, de verdad espero que esto pare Esto es todo lo que tengo para ustedes en este video Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios Y nosotros nos estaremos viendo en otro video Bye 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 Bye